Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Arrancamos esta conferencia de prensa con el entrenador de la Selección Nacional de México, Javier Aguirre. Adelante, María Fernanda Alonso, de tú, Diana, por favor. Hola, Javier. Si no estoy mal, fueron cuatro jugadores que no vimos en estos dos partidos, Alex Padilla, Fidel Ambris, Marcelo Flores y Memote Martínez. ¿Nos podrías dar tus impresiones de ellos, de lo que viste en esta semana en los entrenamientos? Sí, claro. Muy buenos jugadores, muy buenos elementos. Entrenaron bien, trabajaron bien. Me hubiera gustado que jugaran los 26. Es muy difícil, muy difícil los partidos. Pero yo creo que entrenaron bien, lo hicieron bastante bien y llenaron lo que yo esperaba. La expectativa la cumplieron perfectamente. Serios, profesionales, buenos muchachos, trabajadores. Me entrenaron, hablé con ellos ahora al final. Yo pienso que es, lo entienden y es fútbol. Yo creo que todos sabemos de qué va esto y ellos principalmente lo saben. Les pedí que sigan esforzándose en su equipo. Les pedí que van a estar muy pendientes de sus comportamientos dentro del fronteo en el juego. Y esto, estaban, tienen compromiso como los demás. Mauricio Imáñez de Estien. Hola Javier, buenas noches. Buenas noches, Mauricio Imáñez. Javier, si bien es cierto, llevamos rato señalando al centro delantero, independientemente de cómo se llame. Pero esta sección también viene pareciendo de una generación de fútbol ofensivo. De generarle muy poco a ese centro delantero. ¿Cómo vas a solucionar este problema, Javier, cuando tengas evidentemente el tiempo para nosotros? Bueno, con trabajo. Mauricio, yo sé que es una frase trillada y hecha, pero si el otro día hicimos tres goles y hoy tuvimos dos ocasiones, no tan claras, pero tres quizá. Si cada partido podemos generar tres o cuatro o cinco, meter uno o dos, no es tan malo. Con trabajo, nuestra presión, tuvo mano en Manazán, como el portero que le saca. Otra mano arriba del piojo, una que tira arriba también en Vázquez Romo. Bueno, partido sordo, difícil, en pocas ocasiones. Yo no estoy preocupado, llevo dos partidos. Llevamos dos partidos con Santi, con Memo y con Henry. Y ellos lo saben, a mí no me importa quién me caiga. No me importa si me llevan dos partidos. Memo no jugó, intenté, pero no me encontré la manera de ponerlo. Y los ratos que jugaron tanto Henry como Santiago, quedé conforme con su actuación, con la generación de espacios, con la presión sin balón, con el movimiento, con un descargado al que viene de frente. Me gustó el comportamiento de los dos que jugaban, me gustó mucho. Si me tengo el gol o no tengo, para mí es absolutamente relevante. De hecho, ellos sabían, pues, si era penalti, tiraba uno, al salir uno, le tiraba por el penalti. Pero por lo demás, no me importa. Yo creo que ellos saben que no les pido solo gol. Pero, perdimos 6-1, pero me preguntiste por qué bien, es el mejor. No, estos de equipo y el que lo venga, tan contentos unos como otros. Por aquí, por favor. Javier Jesús Padilla, de Impacto Deportivo. ¿Podemos considerar que es el estilo de juego del Vasco Aguirre? Es el estilo que requería el partido contra Canadá. Es el estilo de juego que requería este partido. Nosotros vimos a Canadá en la Copa América, unos leones rasurados. Los vimos contra Estados Unidos, unos leones, los reventaron a patadas. Y yo dije, no, a mí no. Es el estilo que requería Canadá. Luego veremos, cuando vamos a hablar de otra manera, iremos viendo. Nosotros, no hay estilo de momento. Son dos partidos distintos, uno de los dos como del otro. Y vamos viendo en función a lo que vayamos encontrando en el camino, tanto rivales como los jugadores de casa. Aquí al lado. Gracias. Buenas noches, Javier. Marcelo de la Peña para Tiempo TV. Hola. Preguntarte al respecto de qué tan fundamental será en tu esquema Johan Vázquez al ser uno de los jugadores que más actividad tuvo, además de que tuvo la capeta. Muy importante, Johan. Muy bueno. Bueno, he seguido su carrera desde Pumas. No lo conocí en Montreux, lo conocí en Pumas. Me gustó mucho, muy serio. Y ha evolucionado, ha evolucionado. De estos tres años en Italia le han hecho unista más completo. Es muy responsable, comprometido. Y yo conseguí el proveedor de darle la capitanía y se comportó a la altura. Yo creo que es un jugador importante para nosotros ante la ausencia de César Montes. Él la jugó galones, como se dice comúnmente, y no me decepcionó. Felipe Valenzuela, de Univisión, Los Ángeles, por favor. Javier, buenas noches. Felipe Valenzuela, Univisión, 34, Los Ángeles. Desde tu último proceso, obviamente, se quieren ganar todos esos partidos. Pero desde el último proceso, me imagino que ha seguido equipos de la CONCACAF. El que más avanzado ha sido Canadá. En la Copa América hizo un tremendo papel también. Ya no hay equipos en Canadá de antes, ¿verdad? No, en lo absoluto. Me estaban diciendo, por ejemplo, que más famosidad mío, que era la prensa que me encantaba Canadá. Un equipo muy serio, ¿eh? Muy serio. Le hizo partido a Chile, a Argentina, a Perú, a Uruguay. Uf, a los americanos, con todo el respeto, les pasó por encima. Conozco al entrenador, fue yo ante Bob Bradley en el 2010. Somos colegas y lo conozco hace años. Un equipo muy intenso. Muy intenso. Muchos jugadores con experiencia europea. En la MLS. Es un equipo, francamente, complicado de derrotar. Y, bueno, fue un partido, insisto, no muy espectacular en cuanto a llegadas en ambas porterías. Pero fue muy táctico y muy trabajado. Yo creo que el México estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Puemos haber ganado? Sí, yo creo que sí. Pero resultado desgusto a mi juicio también. Por allá atrás, por favor. Sí, gracias. Buenas noches, Javier. Eduardo Grados, para así. Dos temas. Uno, el de Echon Álvarez, considerado el jugador más valioso actualmente en el fútbol mexicano. O el fútbolista más valorado. Y la otra, basada en tu relación tan cercana a la prensa, ¿no crees que es momento de cerrar filas? Hay una gran batalla que se está librando en las redes sociales por la afición enojada. ¿Y no crees que sea el momento de que la prensa ponga un poco de su parte? Hay específicamente personas que están atacando a la selección constantemente. No importa el resultado, se empate, se derrota y constantemente. ¿No crees que con esa buena relación sea el momento de cerrar filas? Bueno, Luis, ¿cómo te lo dijiste? Eduardo. Eduardo. Hablando de Echon, bueno, pues es un jugador que tuvo un contratiempo en la última Copa América. Obviamente estaba considerado en la lista original, pero preferí, yo preferí que se quede en su club, que cogiera minuto, que cogiera ritmo. Y vamos a ver el mes que viene si soy capaz de, o soy capaz de traerlo a la selección nuevamente. Yo, como tú, pienso que es un jugador muy importante para nosotros. Y en lo que respecta a tu segunda pregunta, yo, con base a mi experiencia en cuarenta y tantos años en fútbol, siento que, y lo es cierto, el público es soberano, la prensa es soberana, la afición es soberana a través de las redes sociales. Yo ahí no, prefiero no entrar. Es cierto, tengo gobernación, me conocen muchos ustedes hace años, soy un chico, intento ser un señor transparente, me equivoco evidentemente, pero no soy quien para mandar mensajes a través de la prensa o tratar de aglutinar. Yo creo que la gente, en la medida que vaya viendo que su equipo nacional, bueno, pues le va agradando cada vez más, o le gusta, pues en esa misma medida irá cambiando su opinión al respecto. O la prensa misma, yo no me considero tener tamaños para aglutinar a nadie. Soy un trabajador, estoy muy orgulloso y muy ilusión de estar en esta selección, una vez más, pero hasta ahí yo, con trabajo es la única manera que la gente va a dejar de, entiendo, de criticar la selección o de, va a cambiar su opinión de la misma. Luis Castillo, de la Autón, por favor. Gracias, buenas noches, Javier. Después de dos partidos, ¿tienes ya un diagnóstico de qué se adolece? ¿Del por qué te trajeron a este proceso? Bueno, lo intuyo, es difícil para mí hacerlo público, pero intuyo sí el por qué estoy aquí. Finalmente yo creo que el juez mexicano es muy disciplinado, muy noble, me encontré un grupo sanísimo, con los cinco sentidos abiertos, a escucharme, a seguir mis indicaciones, y si bien es verdad que no pudimos ganar este segundo partido, también es cierto que no tengo nada que reprocharle a nadie. Yo estoy aquí como un dulce mexicano, orgullosamente mexicano, intento hacer lo mejor posible, y seguramente me equivocaré en el camino, porque esto es así, pero bueno, esto, yo insisto, yo creo que de momento, de momento, para ser el inicio, vamos haciendo camino al andar, creo yo. Última pregunta, por acá a la derecha, por favor. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Por acá, Sebastián García, de Universal. En las últimas conferencias nos comentabas que uno de tus objetivos iniciales era que la afición se fuera satisfecha de lo que veía. Hoy, o sea, era un abucheo al final, ¿consideras que le fallaste, o cómo interpretar lo que sucedió? ¿Abucheo al final? Sí. Ah, correcto, no lo oí, hijo mío. No lo oí, yo creo, la gente que estaba ahí, detrás del banco me saludaba con mucho entusiasmo, con mucho fervor, yo le doy un abucheo y estarán 30.000 personas, no está mal a entrar, en todo caso. No, no, no oí el abucheo. Y si abuchearon, y tú sí lo viste, pues mira, tendrán, ya repito, la gente es soberana y hace lo que le nace. A mí especialmente, a mí, especialmente a mí, me gustó el equipo mexicano, la actitud que le mostró. Quizá, ¿podemos mejorar, publicamente? Por supuesto, podemos entrar a matizar ahí el juego, pero no creo que la gente haya visto un equipo indolente, un equipo pasivo, un equipo frío, un equipo que no le transmita nada. Eso no lo creo, no sé, la UCHO obedezca, el que dices que existió al empate. Bueno, pues sí, son partidos de preparación para el mundo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.